El 31 de enero fue encontrado el cuerpo sin vida de Hugo Figueroa, sobrino del famoso cantante Joan Sebastián, tras haber sido secuestrado el 27 de enero en Michoacán. Ante la consternación que puso de luto a la familia del cantante, diversas fotografías del artista han salido a la luz. Hugo Figueroa estaba casado desde hace 16 años y en su cuenta oficial de Instagram compartía momentos de su vida personal y profesional. El 2 de enero subió una imagen de su rancho o la misión en la que aparece trabajando y acompañó la publicación con el siguiente mensaje, vive tus sueños. Vive rancho o la misión, los toros barbaros, Hugo Figueroa, Yuli Antla. Asimismo, otro de los contenidos más conmovedores es un vídeo en donde Hugo comparte divertidos momentos con su hijo Huguito. En él escribió, es somos bárbaros, lo que deja entrever que se trataba de un padre dedicado a su familia y lleno de mucho amor. Finalmente, antes de todo lo ocurrido, lo que se puede ver en su Instagram es un metraje de jaripeo, aparentemente tomado por el propio sobrino de Joan Sebastián, en donde lo que más destaca no es su habilidad sino los comentarios ante el lamentable asesinato. Donde quiera que estés que Dios te cuide, mis más sinceras condolencias para toda la familia, Dios dé resignación a su familia y reciba su alma en el cielo, se va como un grande del jaripeo, siempre tendrá mi admiración y respeto. Fue un gran hombre, amable, respetuoso y carismático, así lo recordará su público, hasta el cielo don Hugo, no lo puedo creer, porque hay gente tan mala y envidiosa, que triste noticia, un hombre trabajador, buen esposo, padre, hijo y ser humano y le arrebatan la vida de esta manera tan cobarde, fuerza para su familia tan bella, sí. Hasta el momento todo indica que fue ejecutado por un grupo criminal peligroso conocido como los Viagras y la gente del cerro, lo anterior, luego de que comenzará a difundirse en redes sociales un video terrible en donde se muestra como el cantante está amarrado a un árbol y posteriormente, es asesinado a tiros. Actualmente, se llevan a cabo las investigaciones para dar con los responsables del homicidio. Una de las piezas clave fue que al final uno de los verdugos dice, con la gente del cerro no se juega. Con información y fotos de Mundo Hispánico, Instagram y la Neta Noticias. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.